hola amigos qué tal cómo están estamos acá de nuevamente con ustedes este saluden todos ahí hola 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 doña cela vengase para acá es que si no hay mucho mucho giro la cámara y se pueden marear las personas que ve mucho mareo en cambio no está fijo no si va wow qué guapa a cheque en el pedudo guapa y darle vuelta mi amor si puede lo que pasa es que se pinchó de adelante si no sé si el aire le salió saber lo pinchaste gabriela lo pinchaste va entonces aquí ya regresamos al tema que barro que estás haciendo con todo eso ah es que yo quiero planchar el pelo a la noche uy chica pues a ver si ella si porque él dice usted no tiene plancha bien liger es necio es necio lo que pasa es que él tocarte el pelito quiere nadie 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 aprendió esa ay qué pudecita vaya a ver si le vas a poner el pelo a la vez un planchero mío también quiere estar ya está ahí está caliente ya ahí ya ya es más que va mi pelo pero ahí está bien si ahí está espere que se caliente a ver qué está a ver hay falta todavía que se caliente ya está calentado ya está calentando ya sale pues nos metas afuera todo fiojo bien tostado peinala primero peinala yo la caliento pero ahí tiene que eso abajito agárrelo se va a quemar está enredado ah porque yo no he peleado con la mañana ni siquiera me lo he peinado no se peina o chica no porque no te agarre el pelo bien el pelo no te agarre cuando te agarre cambié y vuelta el pelo y lo ensayé jajajaja vaya fe yo me peino cada vez que me ven y el baño quiere espacios que es estilista un salón de belleza para tocar a todas las mujeres jajaja no porque ya no me dan a hacer su estilo si que quieren cancha quieren pelo negro blanco a como cae azul y rojo ahí sí que está aquí con su gusto de la persona no tiene aceite en tu pelo va no sí porque si tiene ¿qué hace el aceite? como que no lo plancha bien algo así si yo a veces en las noches me plancho mi pelo si es que hay días que uso aceite o uso crema hay que de casi me da que hay mucha crema 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 te echaste sí yo creo que es lo mismo pero no es así aceitosa la crema no que es solo crema normal es que hay unas cremas que son aceitosas sí es cierto vamos a ver cómo queda ahí mireme quedo parado está caliente pues está caliente si quieres te enseño enséñalo porque Eduardo quiere dejar bien guapa la norma de lo que ya está dice ahí sí que es mi idea tengo cómo se hace eso ah mira con peine se mete te lo agarras puchica norma ya está bien ya está bien ahí está bien miren ya se está alisando mira ya se está alisando ya ah sí shhhh dale pues ahí ahí dale pues cheque vení Gabriela dale papá dale sin miedo dale dale puchica se te ha toro un hueso jajaja 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 si se escucha que hay esa planchita como echa a moscach ¿le se escucha? se escucha lo que pasa que como quita lo arrugado así vos para dejarlo lisito jajaja 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 ustedes deben hacerse aplanchar su pelito Nada Normal así como Hay alisado permanente también Pero eso si vale caro en el salón de belleza O sea que el pelo queda planchado De una vez y ya no O sea ya no se Así como se dejó la Yasmin Y la Yasmin que se hizo ella Solo se planchó el pelo Se planchó Y se lo alisó también Y así como el Eduardo Aquí le sale su colocho Ah si Que gran pelo Puro farruco Si Ahí se puede colochar Se queda bien de pinta colochito uno Puro colochito Ajá colochito Guzmán Pero ya no es el intento del Eduardo Que el quiere y quiere Ya más después Norma Él tocando pelo está ahí Así querés que te atienda el Eduardo siempre Norma Yo no tampoco No pues si que sea cariñoso con vos Amable Ah si Porque cuando se enoja se enoja también Sí Tiene sus lados también Ahí está Por pedacitos Voy a cheque Que quiere hacer tu pelo Lo dijiste Planchalo también Ahí está Queda bien Bien de apinta Tiene que pasarlo bastante veces uno Pero cuando uno se hace uno solo como Se queda más delgadito Que este lado Mira este lado está algo grueso Aquí está más finito Más recto el pelo Como es que hay bastante Para las mujeres va Hay bastante cosas Y esa sopladora ¿Para qué es? Para secar el pelo Es chiquitito Y no le digo pues En el Facebook Lo había pedido yo Y según yo que era agrable Pero bien saca de apuro Sí Un rapidín Sí seca el pelo Se debe de dar Una emergencia bien Que me ayude Esa la llama Es de todo Estación Lo que sí puede hacer Es de todo Quitar No lo quiere quitar No lo quiere quitar Le gusta andar Un gran pelo Hay unos que se lo dejan crecer Pura mujer Se le queda Ahí hay una aldea Que está así ¿Qué? Acaso Delgado tu pelo ¿Va? Te veo bien delgadito Si bien gran tanate Tiene arriba ¿Cómo va a pasar el peine fino? Yo voy a hacer el peine fino Por gusto Muy grueso Muy grueso O sea que los dos Quieren andar bien Ya pinta Bien guapo La nueva pintadita Su pelo es rojito No No me gusta ¿Por qué no lo ha pintado rojo El pelo normal? Ay no No se acostumbra A polvo A polvo A polvo Y rojo Ah si Soy la peli rojo Ponerle vos A tu perfil De azul De azul Si me lo pinto De azul De azul De azul La manera de pintar Pero en color negro Más negro Más negro todavía Sí No 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 Así como quemado No Está bien Ahí sí que son ustedes Las que mandan con su cabello Ah sí Así que yo lo que me pintaba Yo antes así me pintaba Mi pelo también algo rojito Ahora ya nota Ya Ya nada Que pintar pelo De cuando salen Los blanquitos Sí Ahí sí hay que pintarlo de negro Porque si no Se va a ver canoso No hay mucha gente que no ¿Por qué no sirve? Dice que eso es Mostrarle a la gente Que Dios le da a uno vida Después la La flor de uno Es tener canas Que se llegara Que se da bueno Que se da bueno Porque uno logra llegar a ser papá Estás al abuelo Y sí pues Y quién malo pinta las canas Va pues ahí estamos entonces Normita A vos pues mi esposa Te va a seguir haciendo Tu estirito todavía Y dale Si ya se mira El cambio Ahí sí que bien pintadita Mira Norma Bien guapa Ahí yo El Eduardo El Eduardo se va a derretir Ahí sí que él va a ver Como que nunca te ha visto Va pues ahí estamos pues Eduardo ¿Y qué le vas a decir A Norma Eduardo? Ah que se mira la calidad Que se mira Muy chula Sí Tirarle un piropo No sabes piropo bien Yo no puedo No creo que ni un piropito ¿Vos Norma? Tirarle un piropo Tirarle un piropo Algo que sea El Eduardo Quisiera hacer la plancha Para calentar En la encima de ti Ay no Quisiera hacer la plancha Para calentarte Nada Norma El piropo está de darle No sabe Ni yo sí pues Usted sí es bueno Para los piropos Es piropera Es piropera Es piropera Pero sí Eso es Vaya pues está bien Pues entonces Norma No tiene la norma Piropos en En su mente Va pues entonces Nos despedimos y adiós 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 chiquita Adiós Ay yo está brava Adiós 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 Adiós